Lo mejor de mi vida es estar en la tuya, porque tu sonrisa es quien me da la bienvenida a un mundo de aventuras a tu lado. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a otro emocionante episodio de Reflexiones Poéticas. Soy Luigi Torres, su guía en este viaje por el universo de las palabras que laten con el corazón. Gracias por sintonizar una vez más. Hoy, quiero sumergirnos en un tema que toca las fibras más sensibles de nuestro ser, el amor. Así que, ¿están listos para explorar el mágico mundo del romance? ¿Quién eres tú en mi historia? Hablemos de ese sentimiento que nos hace bailar en las nubes, que nos lleva a lugares inexplorados del corazón. Y la pregunta del día es, ¿quién eres tú en mi historia? Porque cada uno de nosotros tiene su propio relato, lleno de giros y vueltas, pero siempre con un hilo común, el amor. Imagina que la vida es un libro, y cada capítulo es una historia diferente. Entonces, ¿quién eres tú en mi historia? Eres la página que ilumina mi libro, la tinta que da vida a mis palabras. Porque lo mejor de mi vida es estar en la tuya. Sí, lo has oído bien. Tu sonrisa es esa bienvenida cálida que me invita a aventurarme contigo. Hablemos de esa sonrisa. ¿No es acaso la magia que ilumina los días más grises? Es como un rayo de sol que atraviesa las nubes y pinta arcoíris en el cielo de mi corazón. Cada vez que tus labios se curvan en una sonrisa, siento que el mundo se detiene para admirar la maravilla que eres. Ah, el amor. Esa montaña rusa emocional que nos lleva a alturas vertiginosas y nos sumerge en profundidades desconocidas. Pero, ¿sabes? Es la montaña rusa más emocionante en la que jamás me cansaría de subir. Porque contigo, cada subida y bajada tiene un sabor especial, una mezcla única de emoción y complicidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si pudiéramos convertirnos en poetas de nuestra propia historia de amor? Crear versos con cada mirada, componer canciones con cada risa compartida. Puede sonar cursi, pero déjame decirte que en este mundo lleno de hashtags y emojis, a veces necesitamos un poco más de poesía en nuestras vidas. Y hablando de poesía, quiero perderme contigo en un verso. ¿Te imaginas caminar juntos por un camino de palabras que se entrelazan como ramas de un árbol antiguo? Cada palabra, una promesa susurrada al viento, cada paso, una línea que escribimos juntos en el libro de nuestras vidas. Tal vez el amor sea como un poema inacabado, siempre en proceso, siempre evolucionando. Cada día agregamos nuevas líneas, nuevos matices a la obra maestra que estamos creando juntos. Y cuando miro atrás, veo un poema que sólo podría haber sido escrito por nosotros dos. Pero, ¿quién eres tú en mi historia? Eres el protagonista de mis días, el coautor de mis noches. Cada capítulo de nuestra historia está lleno de momentos que hacen latir mi corazón con más fuerza. Esas pequeñas cosas que quizás pasen desapercibidas, para algunos, pero que para nosotros son la esencia misma de la felicidad. Entonces, queridos oyentes, les lanzo la pregunta. ¿Quién es esa persona especial en su historia? ¿Qué capítulos han escrito juntos? ¿Cuáles son esos versos que les han robado el aliento? No duden en compartir sus reflexiones en los comentarios. Quiero conocer sus historias, sus versos, sus momentos de amor. Y así, mientras nos sumergimos en este océano de emociones, recordemos que el amor es una aventura que vale la pena vivir. Con cada desafío, con cada risa compartida, estamos escribiendo la historia de nuestras vidas. Porque lo mejor de mi vida es estar en la tuya, y no hay nada más valioso que eso. Así que, queridos oyentes, los invito a seguir explorando este universo poético del amor. Dejen sus comentarios, compartan sus experiencias y, sobre todo, sigan acompañándonos en este viaje llamado vida. Hasta la próxima entrega de Reflexiones Poéticas. Que el amor siempre los guíe en sus historias. Gracias por sintonizar, Reflexiones Poéticas. Recuerden seguirnos en todas las plataformas para no perderse ninguna entrega. Hasta pronto.